Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocino beso frío que me quemará Yo seré tormento y amor Tu la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo, sí No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán, abatito Me perderé un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada dorado enemigo Huracán, 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 abatito Me perderé un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido Bandido Seré Aunque en un oasis prohibido Prohibido Por amor, por amor concebido Me perderé un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Gracias por ver el video 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 Llegué solo hasta lograr Nada que puedo perder Me atreveré, cuento un paso más Nada, no soy como tú Llegué solo Got no king or rock and roll Got no queen, no even crown There new evil in this town Easy money, don't let me down All right We are here, we are the lonely boys Looking for nowhere girls We are here, we are there Take you to the promised land How can you breathe this air? Show your hands if you want to join our band Sing and dance till the end of time Open your eyes, this is not the wonderland Sing and dance till the end of time Blame on you, blame on you One step ahead and you'll find that truth Can't put the blame on you, blame on you Tell me if you know what to do Siete payo, siete payo Payo, 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 payo No sabe tocar la rumba Siete payo, siete payo Payo, 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 payo No sabe tocar la rumba, enséñale Show your hands if you want to join our band Sing and dance till the end of time Open your eyes, this is not the wonderland Sing and dance till the end of time Blame on you, blame on you One step ahead and you'll find that truth Can't put the blame on you, blame on you Tell me if you know what to do Give me a sign of love Siete payo, siete payo Payo, 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 payo No sabe tocar la rumba Siete payo, siete payo ¡Siete payo, 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 paya! No sabe tocar la rumba Si este payo, si este payo, 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 paya No sabe tocar la rumba No tocar peligro de muerte O no tocar las tibias y la calavera hacen dudar Me hacen ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen yaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena de un olor es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor Echa más leña al fuego que es abrasador Y ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen yaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena de un olor es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na 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 Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y te pidas más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 Na 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 Me tira un beso por el espejo retrovisor Ahora la luna pasa la noche Oye el ruido de mi motor Los tipos duros pasan a puros Cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos Son de mi bando y rezan por mí Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una partida perdida Caminamos dentro del fuego Otra ganada No sé cuánto tiempo pasaré sin ti Sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra ahora Vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla Los dos manteniendo guardia Manteniendo guardia Protegiéndonos Manteniendo guardia Sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas Cuerdas flojas Eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va Nunca volverá Entre nosotros no hay guerra ahora Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla Los dos manteniendo guardia Manteniendo guardia Protegiéndonos Protegiéndonos Los dos Soldados sin batalla Soldados sin batalla Soldados sin batalla Yo más fuerte Tú más fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Todos juntos Yo más fuerte Tú más fuerte Fuerte, fuerte Todo el mundo Unete a mi ritmo El ritmo El ritmo Del amor Del amor Unete a mi ritmo El ritmo Del amor Del amor Del amor Soldados Somos soldados Del amor Somos soldados Del amor Soldados Somos soldados Del amor Somos soldados Del amor Soldado sin batalla Soldado sin batalla Manteniendo guardar Manteniendo guardar Protegiendo la luz Protegiéndonos Soldados del amor Soldados del amor Soldados Soldados del amor Soldados Soldado sin batalla Soldado sin batalla Manteniendo guardar Manteniendo guardar Protegiéndonos Soldados 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 del amor Soldados del amor Somos soldados Somos soldados Del amor Somos soldados Somos soldados Protegiéndonos En mis sueños Para dar una razón a este final Ayúdame a encontrarlo Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Oh, 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 oh Duele tanto el saber Que nunca más te volveré a tener En mis labios Moriré pensando que nunca supe retener Al ser que más he amado Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Por, 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 por Y ahora te busco sin razón Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Ahora sé lo que es amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí me sobra el aire, no quiero estar así, si tú no estás. La gente se hace nadie, si tú no estás aquí no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No, no, no te vayas nunca porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí me quema el aire. Si tú no estás aquí no sé. No sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí Sé que diablos hago amarte Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí 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 Un vaso de whisky Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti Una noche de mayo con el mar a mi lado Es día tarde y tus ojos siguen allí Y es que son ideales para perderse en ellos Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto Son las seis de la tarde Todo enfrente del puerto Yo no consigo escacarte de mí ni olvidarme de ti Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel Y me siento desnudo enfrente del espejo esperando que tú me digas el precio No tengo muy claro si lo puedo pagar Recojo mis cosas nena vuelvo a mi hogar Nuestros corazones laten a la fe ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción Mejor cojo mis cosas nena Mejor me voy Y es que no hay droga más dura Que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas Nada mejor que el roce de tu piel Hoy lucho y pierdo el sentido Por dormir esta noche en tus brazos Hoy se perdió el equilibrio Y la balanza cayó De tu lado mi amor Y la balanza cayó Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó De tu lado mi amor Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas Nada mejor Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas Nada mejor ¡Gracias! Hoy castellana bajo en plena primavera Mucho árbol, noche, coches y neón la sangre altera Dejo atrás castelar, me ciegan las esferas De tías que eran tíos aunque ya no lo parezcan Una es más solitaria mostrando sus tetas Y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja Se para un auto con tres chicos en bandeja Que empiezan a insultar la seriedad que desempeña Y me temprime Ella casi vi Me regala sus ojos que parecen decirme Muerto por fuera, me como por dentro Piel de pantera, soy virgen del miedo Noche en la acera, mañana sin centro Luz por monter, sin un firmamento Tiene pelotas que quien pasa más vergüenza Tenga que combinarla con el frío y con la entrega Parece broma que se escondan los que muestran Y nos toque aprender de quién es todo ser El siglo XX se nos vaya de las manos Y el mundo es un gran pude de rincones infrahumanos Hombres de misa por la noche es antiguados Dan caza a la pantera y ponen a lavar sus manos Y me temprime Ella casi vi Me regala sus ojos que parecen decirme Muerto por fuera, me como por dentro Piel de pantera, soy virgen del miedo Noche en la acera, mañana sin centro Luz por monter, sin un firmamento Y me temprime Ella casi ríe Me regala sus ojos que parecen decirme Muerto por fuera, me como por dentro Piel de pantera, soy virgen del miedo Noche en la acera, mañana sin centro Luz por monter, sin un firmamento Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Baby tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo Y se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Uh, baby, me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Ahora está claro cada uno por su lado ¿Pero de qué lado estoy? Si no pierdo y sé que no he ganado Si no, no sé dónde voy He perdido el toque objetivo Todo lo que tuve ya no sé Si era mío, ya no Esto se acabó Nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? Nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? ¿Cómo repartimos los amigos? 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 Señora, tiene hora Engánchate conmigo Engánchate conmigo Engánchate conmigo Engánchate conmigo Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse Es por ti que no hay cavenas Si sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que rozo la locura Cuando navego por tus cinturas Es por ti que soy un duende Cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Cómplice del viento Y de firme Tus labios Cómplice del viento Donde se va Tus dientes De color De la luna llena Tu risa La sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta De mis versos siempre te cuentan Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había llavos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa la madrugada Que se escapa la madrugada Que se escapa la madrugada Para colarse por tu venta Y decirte Tus labios donde se va Tus dientes de color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Y ahora vosotros va ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, oh... Que siempre te cuentan ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 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 Mira. Música Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Huelvo los pelos y no yo Si de algo soy culpable es de amor Perdona si mis palabras te han hecho llorar Si de algo soy culpable es de amar Hoy mi mente se nubló No hablaba el corazón Fueron los pelos Fueron los pelos Música 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 Otra tarde seré tu espía Sé donde te encontraré Esa chica será mi ruina Y ni siquiera me ve Música Al llegar las diez y media Tú te largas Y a distancia Alguien te viene siguiendo En tu calle al fin Te pierdo y sueño Tom Será algún día Será algún día el héroe De los cuentos que me invento Y nunca pasa nada Solo yo te voy siguiendo Solo yo te voy siguiendo Música Música En casa donde las horas no pasan Yo te sigo persiguiendo En sueños no encontrado Como seguir a tu lado Y otra vez La misma historia Y otra vez Seré tu sombra Escondido en el silencio Solo yo te voy siguiendo Música Y otra vez La misma historia Y otra vez Seré tu sombra Escondido en el silencio Solo yo te voy siguiendo 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 Te voy siguiendo solo yo Te voy siguiendo solo Ese aspecto que ofrecéis Esa posición de libertad Por mucho rato que hableis Práctico es lo que hay que ser Práctico ¿Qué tendrá eso que ver? Práctico Es mejor que os despertéis Esta es la opinión en general No digáis que os la sabéis Práctico es lo que hay que ser Práctico Práctico ¿Qué tendrá eso que ver? Práctico Práctico No sé cómo no entenderéis Que se va la fuerza en empujar Eso no os lo merecéis No sé cómo no entenderéis Práctico Práctico Es lo que hay que ser Práctico 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 Es lo que hay que ser Práctico 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 Estranos Llenamos el caldero de risas y salero, con trajes y caricias rellenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se compliquen si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos la montaña de riñas y batallas, vencimos al orgullo sopesando las palabras. Pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas, ven, la inercia y la rutina con ayuda de amor. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos, allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viento no despeine tu tranquilo. Y llegará el momento que las almas se confundan en un mismo corazón. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito. Y el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es fin de souffrzez.